La reina Leticia tiene muy claro que divorciarse del rey Felipe no es un buen negocio. La consorte y el monarca estarían muy conscientes de todo lo significa una separación. La reina Leticia y el rey Felipe Hoy hacemos un repaso de las graves consecuencias que sufriría la reina Leticia si se divorciara del rey Felipe. La posibilidad de dicho divorcio viene sujeta al ya comentado carácter de la consorte española y a la oposición que habrían tenido los padres del rey Felipe sobre su unión con Leticia. Aunque esto parece haber quedado en el pasado, y ahora los monarcas son los únicos dueños de tomar sus propias decisiones. Muchos han sido los dichos sobre los problemas de la pareja, incluso de que existen discrepancias en el entorno de la corona, y de cómo lleva la pareja su imagen ante la opinión pública. Ambos siguen unidos, están enamorados y tienen el enorme reto de encauzar a la princesa Leonor en el mejor camino para representar la monarquía de España. Ante la interrogante sobre qué pasaría si el matrimonio real decidiera separarse, la reina Leticia y el hijo del rey Juan Carlos parecen tener todo muy claro. Ambos habrían firmado un acuerdo en el que solamente Felipe mantendría el título de rey, mientras que Leticia dejaría de ser considerada reina de España. Esto sucedería aunque sólo fuese una separación de hecho. Pero el mayor riesgo para la reina Leticia sería quedarse sin su hijas, pues dado el caso, la princesa Leonor y la infanta Sofía quedarían bajo la custodia de su padre. De esta manera, doña Leticia perdería el derecho a opinar sobre la vida de la futura reina y su hermana, a diferencia del monarca que tendría la posición de decidir sobre sus descendientes. Pero las condiciones no serían totalmente a favor de rey Felipe, pues éste tendría que pagar una especie de indemnización a Leticia Ortiz. En caso de que Leticia decidiera decirse al divorcio, percibiría un generoso salario de 88.000 euros anuales en 14 de pagas, además tendría a su disposición dos amplias viviendas y un numeroso personal de servicio. La reina Leticia estaría consciente de todo esto. No está claro si en algún momento se la ha cruzado por la cabeza la idea de separarse de su marido y tomar un camino aislado de las grandes polémicas que rodean a la monarquía española. Pero con todos los riesgos que corre ésta, no parecería ser la mejor de las ideas. Lo más grave en este divorcio para Leticia es que perdería su título, y no sería llamada ni doña Leticia ni mucho menos la reina Leticia.